¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una ratura, Lerueles? Claro Eh... no sé si se me ha dado cuenta ¿Qué? Pero Tonacho está loco ¿Por qué dices eso? No Yo no estoy loco, tío Si tú me preguntes que por qué digo eso Tonacho Ya es Que no estoy loco Juan Kenobi, vas a verlo Que no estoy loco, joder, que no estoy loco Es como un cerzarraco ¿Por qué dices eso ahora a mis lebreles? Oye, ¿por qué me voy todo el rato a la puta mesa de crafteo para craftear cosas, coño? Si tenemos una casa de mesas de crafteo, joder Macho, pero esto es de lo mejor que hayas visto tú en Minecraft Mira Venga, gracias No, 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 no No Ha sido tú, tío ¿Qué coño voy a ser yo, hombre? Tonacho Voy pa'caa Voy pa'caa Por favor, no me make el carro No, 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 no Vámonos a casa Vamos a empezar a Uy, 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 uy ¡Corre, cabrón! Vale, creo que estoy en un bucle En un bucle sin alcohol Venga, vamos pa'lla Mira, no he quitado los brazos ni nada, fuera del carro. ¡Mira ahí cabrón! ¡No! ¡He visto hacerlo! ¡He visto hacerlo! ¡Mi carro! Mi carro... ... was stolen. ... anoche, when I was sleeping. Where is the car of me? No te acuerdas, el bosque de las hadas encantadas de los tumuros argentinos, tu viste, viste el bosque, te gusta o no te gusta, pelotudo, contestame ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me necesito recuperar algo Pero no, no te pegas, no, que me muero, que me muero Te has enterrado vivo, tío Casi muero, sofocate in a wall, déjate lo que te digo Ay, Dios mío, casi me sofoco en un muro Ay, qué sofoco, mi Dios, viste, casi me entierro solo, pero qué pelotudo Vemos así, entonces quedará un hueco aquí, pa' mi mulata, pa' mi morena Entonces queda un hueco aquí, que los bichos están aquí, y le... Y ahora, ¿no? Joder, tío Esto es un chungo haciendo magia, eh, ojo Ah, mira, mira, esto es nuestra cripta particular, aquí es donde vamos dejando todos los restos De todos aquellos que graban con nosotros ¿Ah, sí? ¿Hay donde acabaré yo también? Sí, es posible Por aquí hay un sitio dedicado a ti Me gusta esta ¿Cuál? Esto de aquí Me gusta esta, dice Es que está... En lo harto Madre mía, vaya bocata Madre mía ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Atentos, 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 que voy No te cuenco na' No te cuenco na' Y te lo cuenco to' Agachate Agachate Que bonito Me he emocionado Jajaja ¿Qué? ¿Qué? Hemos puesto a la Melu mirando pa' Cuenca No te digo na' Y te lo digo to' Esto es épico o no? Lo siguiente The next one Qué arte, qué madre mía Qué maravilla Y ahora, ya ahora tienes que hacer así Yaaaaaaa Y te vas al nether En el nether, estoy en el nether Ya estamos en el nether Ya estoy en el nether Mira, está todo nevado ¿Hemos pasado del tío o estamos en el mismo? Estábamos en otra dimensión, Melo Y aquí hablamos con Rever Porque la gente cuando está en otra dimensión Habla como si estuviera en un pozo En otra dimensión Y ahora si salto por en medio, ¿qué pasa? Pues tienes que saltar y quedarte quietica Para poder llegar al otro lado Te harás así como que te mareas El sueño de los serranos Capitulirulín, Capitulirulán Yo no sé qué tiene Que cada día me gusta más Capitulirulín, Capitulirulán Yo no sé qué tiene Que cada día me gusta más Mundo chiquito, mundo chiquito Mundo chiquito Vamos a jugar Venga, vamos Oye, desde aquí salió la wifi ¿Con quién? Con el pingüino Ah, con el wimpino, es verdad, sí Con el wimpino El wimpino Bajas pinocchietos Perdona, tú puedes decir ancha Yo puedes decir wimpino, ¿eh? ¿Anchoa? ¿Quién dice anchoa? Digo antrocha ¿Antrocha? ¿Por qué has dicho anchoa? He dicho antrocha Has dicho anchoa Está grabado, está grabado, ya está Tiene perra gorda, pero está grabado Ya verás cuando subamos este vídeo Hay que ir a un sitio alto siempre Eso es básico de supervivencia Pues si no lo sabéis, lebreles, ya lo sabéis Si hay tormenta, subiros a un sitio alto Y poned un tenedor en la mano con la mano levantada Oye, un paraguas Abierto sin... Abierto sin... ¿Sabes lo bueno? Que si alguien muere Si alguien muere Por este consejo que acabamos de dar tan inútil No lo van a poder denunciar Porque ya están muertos Venga, vamos Nacho ¿Qué dices? Tiene fuego ¿Qué si tengo fuego? Tiene fuego, tío Tengo un mechero, ¿qué pasa? Mira que dame fuego, por favor Sí, hombre, sí Venga, Nacho Dame lumbre, tío ¿Que no tengo cojones o qué? ¿Que no tengo cojones o qué? ¿Qué tenéis? ¿Que no tengo cojones? Espera un momento ¿Dónde está el mechero que hicimos con Melo? Me cago en la puta Me cago en la puta de oro Es que no tengo cojones ¡No hay huevos! ¡Que no hay huevos, dices! ¡Me cago en la hostia! ¡Hay huevos! Es que lo que más gracia me hace Es que me lo dices todo desafiante ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! Mira, ven aquí Mira, mira, mira Ah, pues está aquí de entrada la casa ¡Ay, qué mona es! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto lo que tengo en la mano? ¿Qué más de churrito? ¡Ay, no hay huevos, eh! Tiene ganas de explotar, la verdad Pues hasta el último capítulo No vas a poder hacerlo, perraco ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no? No ¿Seguro? Vale, sí Que ya sé que has hecho una copia De seguridad del mundo Pero no la revientes, por favor La reviento, tío Que no ¿Tiene ganas de reventarlo? Quieto, te pego, te me toco en la espada Pero, ¿qué quieres? No funciona con huesetes Hacer papel ¿Tienes papel? ¿Tienes papel? ¿Tienes papel? ¿No te vale? ¿Tú tienes papel? ¿Qué quieres? Ven aquí, ven aquí Te lo paso aquí, ven Es que ¿sabes qué pasa? Que me estoy ahora mismo un poco... Ven aquí Ven aquí, que tengo aquí Ven aquí, ven aquí ¿Tienes papel? Pero tengo esto, mira ¡Uy, va! ¿Y yo esto? ¿Y yo esto? ¡Uy, va! ¿Y yo esto, tío? ¡Uy, yo esto! ¡Uy, va! ¡Una serie! ¿Y yo esto? Toma, pa' que curres Toma, pa' que mees Toma, pa' que hares Toma, pa' que te enciendas Toma, pa' que tales Toma, pa' que pegues Toma, pa' que piques ¡Ay, que me he cocin' cosas! Toma, pa' que... Pa' que te pinches Oye, Toracho ¿Qué? Pues con la tontería, tío En lo alto de la... En lo alto de la esta Nos hemos hecho un pedazo de... De base, ¿verdad? Un pedazo de expansión aquí Que te cagas, ¿eh? No, 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 que esto es maravilloso Ya te digo yo Además, tenemos las cosas más útodas Tenemos Árboles flotantes Una casa invitada de TNT Una casa para vivir De llena de mesa de crafteo Un almacén Un almacén Que no es almacén De hornos Porque eso no es un almacén O sea, tú te pongas como te pongas Esto no es un almacén Lo otro es aquí Una plantación de piruletas Una trampa para muestros Que no funciona Señor, que sube y baja los brazos Es super útil Ya vengo Tira de... ¡Tira de medio! ¡Que me dié bloqueao! ¡Tío! Me cago en tu vida ¿Me estás pegando? ¿Me estás pegando? ¿Me estás pegando a mí? ¡Uy! Te he roto la armadura Te he roto la armadura Como una trocha, tío a 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 que no el comando tienes que poner barra kill si quieren matarme con barra kill ya verás barra kill por lo que me matas barra kill tonacho a ven no pases por su canal que sube videos de mierda con un tal tonacho Tanto trigo En nuestra Atención Que quede Por favor Que quede Para los anales De la historia De Minecraft ¿Qué pasa? Que Tonacho ha dicho trigo He dicho Ah pues me habré equivocado Una de las veces Ha dicho tigro Pero otra vez Ha dicho trigo Es tigro Que lo sepáis Si te digo trigo Por no llamarte Rodrigo Si te digo trigo Por no decirte Federico Que no es Federico Que es Rodrigo Tío En serio Pero tú que puto programa veías Pero que es Federico Tío Que te muera Que no Muérete Que voten los lebreles No te digo trigo Por no llamarte Rodrigo No te digo trigo Por no llamarte Federico Venga Por no decirte Federico Te lo digo yo que es Federico Pero si es que rima No te digo trigo Por no llamarte Rodrigo No ves que rima No ves que Federico No rima con trigo Tío No te das cuenta Pero por favor Me has chopado ya Por favor Ya por favor suficiente Enough Enough Mira lo que tengo en la mano Ven aquí Ah una antorcha de restos Me han dicho Que no hay huevos Acercarte con ella Y no ponerla ¿No? A rodear A rodear A rodear Así La casa de TNT Dame antorchas Dame antorchas Tu 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 Te le yunque Buenos días Me atiende Marta Serrano Dígame Mira buenas tardes Le llamo Le paso Le llamo Le llamo De aquí De Sí De mundo chiquito Ajá Sí La casa con wifi Joder con wifi ¿Qué le hace contigo De wifi? Le paso No Lo busca ya ¿Has buscado ya como se repara Tío este rato o no? No porque si Está yendo el tonto Por favor Míralo Lo hago un puto al lado No no es verdad Y hasta donde hemos llegado Hemos llegado Ya lo dijo Ya lo dijo el poeta Anoche sobre la luna Vi Claramente dibujado Un dragón con plumas Debo beber menos Qué barbaridad Estoy picando Estoy picando Estoy picando Solamente rojo el pico De men cuándo Estoy buscando al doctor Pa' que me dé la receta Pa' olvidarme de la receta No volverme más Jareta Pues sabes que te digo Que el final de la canción es tu canal Como lo oyes ¿Por qué? Porque yo no valgo No sé dónde estás Es que he hecho aquí un túnel épico ¡Pum pum pum! ¡Hoy me cago en su puta madre! Oye pues te he visto hacer pun Como un campeón Mira me lo ha roto todo Ojo puta Ea, ea, ea Anda, baja, baja Ahí, quieto, quieto Venga, ea, ea Ven aquí, ven aquí Ven aquí, Nacho Se ha cochinado Ea, 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 ea A ver, ee Hijos del rock and roll Estoy cantando la canción de Dolores Pero yo estoy cantando la de El grandísimo, el único, el indiscutible El inconfundible, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo A Miguel Ríos ¡Suscríbete al canal!